Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de amor? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Si, pero por favor Apurate que pueden vernos Bueno, pero hasta cuando Vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta Que cada día crece más Y más Y más mi amor por ti Hay luto en mi alma